Hola, mis hermosísimas comadres, mis guapetones, compadres, ¿cómo estamos? Bueno, en esta ocasión vamos a realizar este proyecto que la verdad está chulo de bonito. Me gustó mucho, me lo estuvieron enviando y de hecho me enviaron también con otras combinaciones en tonos azul, en tonos verde. Bueno, está muy bonita, está chula de preciosa, así que vamos a realizarla. Les muestro esta imagen y se las voy a poner en la miniatura, ya que se me hace súper juvenil y así pegadita, pero la vamos a realizar para nosotras, las que estamos un poquito más rellenitas, que no tenemos este cuerpo, vamos a realizarla más holgadita, pero algo fresco y que podamos reutilizar nuestros poquitos comadres. Sí, no va a llevar mangas, ya las que quieran agregar manga a lo mejor en punto cuadrito, ya es decisión de cada una de ustedes, ya pueden echar a volar su imaginación, como siempre se los he dicho, el límite es su imaginación. Así que vamos a comenzar, pueden reutilizar sus poquitos, hagan sus combinaciones. Yo ya tengo la combinación, me gustó, encontré material parecido que tengo aquí en poquitos. Tengo el color kaki, tengo como color ladrillo, tengo amarillo, no es el amarillo que trae aquí, pero tengo, no tengo más fuerte y tengo en blanco, ¿ok? Entonces, pues vamos a trabajar con estos poquitos que tenemos. Ustedes igual hagan sus combinaciones. Bien, yo voy a trabajar con restos de hilo cristal y con un gancho del número 2.5 milímetros. Ok, pueden trabajar con restos de hilaza, solamente procuren, ¿sí?, que su material sea del mismo grosor y busquen un ganchillo que se ajuste a su trabajo, ¿ok? Vamos a iniciar haciendo una cadenita. Se van a medir, se van a medir, este, si es para alguien que tiene más pancita, vamos a medir la pancita. Si es para alguien que tiene más busto, vamos a medir la parte del busto, ¿ok? Y vamos a trabajar cadenitas en pares, ¿sí? Siempre terminen en pares, vamos a hacer una cadenita flojita. Vamos a trabajar después con puntos altos cada una de ellas. Entonces, si procuren que no les quede muy apretada porque si no, después nos cuesta trabajo, ¿ok? Vamos a trabajar todas nuestras cadenitas. Muy bien, mis hermosas, miren, aquí ya tengo mi línea de cadenitas completa. Yo ya me fui a la cadenita número uno porque vamos a cerrar ahí, pero les quiero mostrar. Yo realicé 210 cadenitas. Es lo que yo tengo para esta talla que pretendo que sea de mediana a grande. Ya saben que de repente como que nos reduce dependiendo la puntada. Entonces, yo la dejé un poquito más holgada. Sí, la dejé un poquito más holgada porque lleva puntos en relieve. Entonces, quiero este, no quiero errarle. Bueno, una vez que ya tenemos nuestras cadenitas necesarias, van a ir a la cadenita número uno. Siempre cuidando de no torcer su cadena, ¿sí? Váyanse con mucho cuidado, revisando así, revisando, revisando, que vaya derechita. Una vez que lleguen al final, vamos a unir con un puntito deslizado, ¿ok? Ya como que me estaba componiendo, comadres, y otra vez ya me empezó las alergias. Ya estoy harta. Tanta alergia. Vamos a continuar. Ahora, tres cadenitas. Una, dos, tres. Cargamos y entramos en el siguiente punto alto que tenemos. Digo, en la siguiente cadenita. Miren, aquí unimos con punto deslizado. Cargamos y vamos a esta cadenita y hacemos un punto alto. Cargamos, vamos a la siguiente cadenita y hacemos un punto alto. Si vemos mis puntos altos, los estoy haciendo de tres tiempos. Les explicaba que vamos a trabajar puntos en relieve. Entonces, ya saben que cuando trabajamos punto en relieve, como que se nos acorta demasiado el punto. Y, pues, tampoco quiero que se nos haga muy tardado este proyecto. Así que, hacemos el punto un poquito más largo. Es la única diferencia que trae. Si ustedes no están acostumbradas a trabajar con puntos altos en tres tiempos, trabajen sus puntos altos como los trabajan siempre. No tienen ningún problema. O, si lo quieren alargar, pueden trabajar el punto alto doble. ¿Sí? Ese, a mí no me gusta mucho trabajarlo, a menos que sea necesario en alguna puntada. Porque siento que queda muy grueso. Pero, bueno, es cuestión de gustos, mis hermosas. Entonces, vamos a trabajar esta primera vuelta con puntos altos. Una vez que la terminemos, regreso. Muy bien, mis hermosísimas comadres, mis guapetones compadres. Miren, aquí ya tenemos la primera vuelta terminada. Lo único que hacemos, bueno, vamos a hacerlo juntos. En la primera, en la segunda, en la tercera cadenita de inicio, prendemos y unimos con un puntito deslizado. ¿Ok? Ahora, una, dos, tres cadenitas y giramos nuestra labor. ¿Ok? Esto va a ser en cada vuelta. Girar. Prendemos en este punto. Estas tres cadenitas sustituyen a este punto. Ahora vamos en el siguiente y hacemos un punto alto. Cargamos. Este punto alto es en relieve. ¿Sí? Quiero que noten cómo es que lo tomamos. ¿Bien? Cargamos, entramos y lo abrazamos. Punto alto en relieve. Cargamos y este punto se teje de forma normal. Punto alto. Cargamos el siguiente en relieve. Y así nos vamos a ir, como si fuéramos a hacer punto elástico, pero no. Punto normal. Punto en relieve. Punto normal. Y punto en relieve. Y así vamos a continuar toda esta vuelta número dos. Y regreso para la vuelta número tres. Muy bien, comadres, compadres. Miren, aquí estamos terminando la segunda vuelta. Prendemos, que terminamos en punto, punto en relieve. Una, dos, en la tercera cadenita prendemos. Y unimos con un puntito deslizado. ¿Ok? Una, dos cadenitas y cortamos nuestra hebra. Bien. Ya tenemos estas dos primeras vueltas. El patrón son tres vueltas. La tercera vuelta vamos a tomar un cambio de color. Vamos por un cambio de color. Vamos a tejer con hilo blanco. O bueno, dependiendo del color que ustedes decidan. Aquí en el mismo lugar donde cerramos vuelta, ahí es donde yo voy a amarrar mi hebra. Pero esta ocasión voy a tejer este punto del lado del que acabamos de terminar. ¿Sí? No voy a girar. Porque miren, quiero que vean. Aquí se ve el revés. ¿Sí? Esta nos va a quedar con derecho y revés. Entonces, aquí prendemos. Y subimos una, dos cadenitas, cargamos y vamos a hacer medios puntos en cada uno de los puntos altos. ¿Ok? Cargamos y medio punto. Cargamos y medio punto. Medio punto, cargamos, medio punto. Y esto es la vuelta número tres. ¿Ok? Vamos a continuar. Una vez que terminemos esta vuelta, regreso. Muy bien, mis hermosísimas comadres. Miren, aquí ya he terminado mi vuelta, la vuelta número tres. Ahora prendo en la primera, en la segunda cadenita y unimos con un puntito deslizado. ¿Ok? Una, dos cadenitas y vamos a cortar nuestra hebra. Aquí cortamos. Jalamos, jalamos para rematar bien y bueno. Este es el patrón que vamos a seguir. Ahora, una vez que terminamos esta vuelta, ahora sí vamos a girar. Y aquí mismo vamos a amarrar el otro color. ¿Sí? Y vamos a repetir estas dos vueltas. Si ustedes nada más no hacen esto, esta línea les va a quedar por delante y por detrás. Entonces, tienen que hacerlo de la manera que les dije. En la primera vuelta, teje normal. En la segunda giran. Y la tercera, como venían trabajando, es como van a tejer. Al hacer la primera vuelta, giran. En la segunda giran. Y la tercera se teje normal. ¿Ok? Ahora vamos. Nos toca vuelta de puntos altos. Igual que la vuelta número uno. Es un punto alto. Que el primero lo sustituimos con tres cadenitas. Muy bien, hermosas. Cambié mi fondo porque siento que en estos colores no se aprecia bien. Tenemos tres cadenitas que sustituyen a un punto alto. Cargamos y vamos al siguiente punto. ¿Ok? Y un punto alto. Cargamos en el siguiente un punto alto. Y vamos a repetir estas tres vueltas. Aquí vamos a ir haciendo cambio de color. Y ahorita les voy a enseñar nuevamente la imagen para que la vean. ¿Sí? De cómo nos muestra los colores. Miren. Miren. Es así como lo está mostrando. Nosotros vamos en esta vuelta. No sé si se aprecia que es blanco. Después trae un color khaki. Después blanco. Y después cambian a amarillo. Y vuelven a repetir en color cafecito. Y es la secuencia. Ustedes pueden hacer la combinación que quieran. Pero son esas tres vueltas que nos vamos a ir trabajando. Hasta llegar a la altura. Pues de lo que quieran su sisa. Yo sí la voy a querer un poquito más arriba. No tan abajo. Porque aquí en esta imagen. Se ve que empezaron a dividir. A la altura del busto. Y yo siento que. Quedaría muy amplia esta parte. A mí no me gusta. Voy a subir un poquito más. Pero van a ir trabajando esto mis hermosas. Realmente este proyecto está súper súper fácil. Pero la verdad que está chulo y bonito. Se me hace súper moderno. Así que vamos a trabajar mis hermosas. ¿Vale? Vamos a trabajar con. Vamos por ahí escondiendo nuestras. Nuestras hebras. Para que al final nos sea más fácil. Una vez que terminamos esta vuelta. Pues deben de girar. Y toman los puntos. Como los tomamos en la vuelta número 2. Para que les quede el relieve por la parte delantera. Sí. Yo voy a trabajar esta vuelta. Y regreso para mostrarles más o menos. Muy bien. Comadres, compadres. Miren. Aquí ya te estoy terminando esta primera vuelta. Y quiero que ubiquen bien sus puntos. Miren. Aquí prendimos y corresponde a este punto. Entonces. Este que estoy tejiendo. Que va adelante. Es de este. Ahorita vamos a tejer este. Esto para que no empiecen a disminuir. Porque pueden empezar a disminuir. O bien aumentar. Y este punto. Pues siempre va a quedar adelantito. Ok. Cuando giramos nuestra labor. El hoyito donde prendemos. Nos va a quedar adelante. Adelante del punto. Ahora en la primera. En la segunda. En la tercera cadenita. Prendemos. Y unimos con un punto deslizado. Ok. Subimos nuevamente. Una. Dos. Tres cadenitas. Giramos. Sí. Aquí si giramos. Estas tres cadenitas. Corresponden a este punto. Cargo. Y prendo. Abrazo mi punto. Y hago mi punto en relieve. Cargo. Y. Prendo. Hago un punto alto. Y estamos repitiendo la vuelta número dos. Un punto alto normal. Un punto alto en relieve. Un punto alto normal. Y uno en relieve. Es lo mismo. Simplemente cambié de color. Después hacemos la tres. Exactamente como les comenté. Y repetimos el patrón. Miren. Aquí. En este pedacito. Se ve. Se ve parejito. Vamos a tejer otro poquito. Para que lo veamos. Perfectamente bien. Punto alto normal. Punto alto en relieve. Normal. En relieve. No vayan a tomar el mismo punto comadres. Fíjense bien. Porque si no. Si tomamos el mismo punto. Por serio. Aquí tejimos normal. Y si prendemos en este. Aumentamos. Así que. Mucho cuidado mis hermosas. Bien. Bueno. Aquí ya lo tenemos. Y por la parte de atrás. Nos queda esta línea. Miren. Así es como nos debe de quedar. Siempre. Este va a tener derecho. Y va a tener revés. Ok. Mis hermosas. Así que. Pues. Vamos. 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 A continuar. Hasta alcanzar. La altura de su sisa. Ya les mostré. Es. Que tan. Tan abajo. Quieren que quede. Su. De su axila. Quieren que quede su prenda. Ok. Mis hermosas. Vamos a continuar. Una vez que yo tengo. Voy a ir haciendo mi cambio de color. Llegando a la sisa. Regreso. Para que empezamos a trabajar. Las disminuciones. Muy bien. Comadres. Compadres. Miren. Aquí. Ya tengo el largo que necesito. Para esta blusita. Ahora vamos a dividir. Si. Para que empecemos a hacer disminuciones. Para formar lo que es la parte de arriba. Lo que es el topcito. Ahora. Aquí. Yo les comentaba. Que pueden. Hacerlo top. Como lo tenemos en la imagen. Pueden hacerlo largo a la cintura. Como es en este caso. O bien. Pueden continuar tejiendo. Con la combinación de colores. Que ustedes hayan elegido. Y hacerlo vestido. Les va a quedar chulo y bonito. Ahora bien. Una vez que marcamos. Marcamos laterales. Si. Vamos a empezar con disminuciones. Bien. Bueno. Aquí. Una vez que yo tengo mi marca. Voy a dejar en los puntos bajos. Si procuren que les quede parejito. Con la vuelta de punto bajo. Tenemos uno. Tenemos uno, dos, tres. Y en el cuarto prendemos. Para empezar a hacer nuestra disminución. Ok. Miren comadres. Que estoy estrenando ganchitos. Nos los regalaron los hijos. Los hijos del día del amor. Ah no. Del día de la mamá. Y del día del cumpleaños de la comadre. Como ven comadres. Desde cuando les traía ganas. Y pues ya me los regalaron mis chaparros. Ahora bien. Vamos a comenzar. Vamos a iniciar con uno. Dos cadenitas. Cargamos. Y prendemos en este punto. En el siguiente punto. Y hacemos una disminución. Siempre que hagan disminución al inicio. Inicien solamente con dos cadenas. Si. Y cierran los dos puntos en un solo tiempo. Ok. Y ya van a tejer de forma normal. En este caso yo estoy dejando cuatro puntos. Si. Para que sean cuatro puntos para delantero. Y cuatro puntos para espalda. Y ya ustedes van a decidir si lo quieren un poquito más cerrado. Dependiendo de la imagen que yo les muestre al inicio. Siempre que les hago la presentación. Si lo quieren más escotado de la parte de los hombros. O más cerrado. Esto va a depender si van a dejar más puntos o menos. Ok. Tomen en cuenta que aquí vamos a ir disminuyendo poco a poco. No se va a quedar tan amplio. Ok. Vamos a continuar. Y regreso para mostrarles. La disminución final. Regreso. Muy bien mis hermosísimas mis guapetones. Miren aquí he llegado al final. Tenemos. Van a contar. A ver si aprecian aquí. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Yo empecé a trabajar con este. Así que tomo el cinco y el cuatro. Los vamos a cerrar juntos. Punto alto. Se queda en espera. Cargamos. Y tomamos el siguiente punto. Uno. Dos. Y cerramos. Ok. Subimos. Una. Dos. Tres cadenitas. Giramos nuestra labor. Y ahora. Los dos primeros puntos se van a cerrar juntos. Recuerden. Estos se cierran juntos. Lo tomamos en cuenta como si fuera uno. Cargamos. Pero son dos cadenitas porque los vamos a cerrar juntos en lugar de tres. Ok. Dos cadenitas. Cargamos. Estos dos están cerrados juntos. Vamos hacia aquí. Y se teje. De forma normal. Pero se cierra junto con el primer. Las primeras cadenitas. Ok. Y vamos a hacer esto. Ahora. Si este va tejido de forma normal. Este viene en relieve. Y punto en relieve. Cargamos. Uno normal. Y el siguiente punto en relieve. Normal. y en relieve. Y así nos vamos a ir. Siempre van a respetar sus disminuciones al inicio y al final. Importante. Es importante que no pierdan sus disminuciones porque si no les va a quedar chueco. Y aunque vamos a dar una orilla, a veces no lo podemos corregir. Ok. Bueno. Esto vamos a hacerlo en estas vueltas. Las dos disminuciones. La vuelta de punto bajo en este color, que en mi caso es el blanco, va sin disminuciones. Es punto sobre punto. Siempre tomen en cuenta que los dos primeros están juntos. Entonces, van a dar una vuelta de puntos bajos. Ok. Regreso para que vean la vuelta de puntos bajos. Regreso para que vean la vuelta. Gracias.